Esta es la caja que vamos a hacer. Los tamaños, bueno, pues ustedes para que hagan algo, para que yo no les diga todo, pues tomen una caja de Funko y midan los rectángulos que están viendo en la pantalla. Vamos a necesitar estos elementos que son el logotipo, el color y los nombres para no tardar tanto y bueno, obviamente una ilustración de un Funko que me encargaron, ¿verdad? Que al final van a ver. Entonces, pues, como te decía, el lienzo es de 19 pulgadas por 13 pulgadas y vamos a hacer todas estas caras que, pues bueno, aquellos que ya conocen las cajas de Funko Pop, es el mismo tamaño, es exactamente el mismo tamaño de los reales. Aquí te cabe. Así que bueno, lo que vamos a hacer es que con este color vamos a pintar las tres caras que van diseñadas de cualquier caja de Funko, que es esta, esta y esta. A excepción de la de arriba y de la de abajo, porque esas, bueno, como ustedes saben, van de gris. Entonces seleccionamos, nos vamos a esta herramienta que estoy seleccionando y le vamos a picar en el color y automáticamente, bueno, pues se nos pasa y ya tenemos el primer color de la primera cara de nuestro Funko Pop y vamos a hacer lo mismo con estas dos. Así que seleccionamos, pintamos, igual seleccionamos y pintamos y bueno, ya tenemos la base, por así decirlo. Entonces ahora lo que nos faltan son estas dos. Pero vamos a empezar primero con la del lado izquierdo. Vamos a desaparecer esto y vamos a comenzar a diseñar. Tomamos el logotipo de Funko y este vamos a ponerlo de una vez aquí arriba, ya para no moverlo. Ahora sí, vámonos con esta cara y necesitamos el nombre. Vamos a seleccionarlo y vamos a ponerlo del lado izquierdo. Bueno, primero vamos a bloquear todo para que no se nos mueva. Pues ahora sí, lo seleccionamos y vamos a comenzar a escribir. Ese es igual, vamos a poner Iván. Como todos saben, todos deben saber, ¿verdad? Aquí ya los que están viendo este video deben de tener un Funko, entonces ese es el nombre. Y abajo viene así como que una breve descripción, ¿no? Entonces seleccionamos la tipografía que más se asemeje o bien que más te guste. No tiene que ser la misma, de hecho esta no es la misma. Pero yo trato de darle un parecido muy, muy similar a lo que es el real. Entonces ponemos el nombre y vamos a ponerlo de color blanco. Ahora, abajo del nombre. Bueno, a mí me encargaron que dijera unas cosas en específico y se las vamos a poner. Escribimos esto con lo que me dijeron y vamos a hacerlo, obviamente, más pequeño que el nombre de arriba. Porque, bueno, ustedes lo han visto en las cajas. Así es el diseño de las cajitas de los Funko. Entonces, aquí ya empezamos a acomodar. Ya, bueno, aquí depende, como les decía, de los conocimientos que tengan. Tenemos que tener buen ojo, obviamente, para ir midiendo los tamaños. Tenemos que hacer, ah, aquí abajo un círculo. No, ahorita me estoy acordando. Que queden centrados. Que quede todo bien. Nos vamos aquí. Y vamos a seleccionar la herramienta de círculo. Y vamos a ponerlo aquí. Y ahorita lo acomodamos. El círculo, creo que me lo encargaron blanco. Y que el número, el número 22, ahorita lo voy a poner. El número 22 también fuera del color del fondo. No lo querían negro, lo querían del color del fondo. Entonces, ahorita lo voy a... Bueno, hay que subirle aquí, obviamente, el tamaño. Lo ponemos. Y para que tenga el color del fondo, lo que vamos a hacer es seleccionar el número. Después nos vamos a la herramienta de crear contornos. Le damos clic. Y bueno, ahora nuestro número, que antes era un texto, ahora es una forma. Ahora ya se puede manipular. Y lo que vamos a hacer es, igual que hicimos con las caras, seleccionamos y pintamos. Y bueno, ya tenemos aquí el número con el fondo. Quitamos el contorno, porque si se dan cuenta, lo hace ver mal. Entonces, quitamos el contorno y que únicamente quede el puro cuerpo de lo que antes era un texto, que ahora es la forma. Y bueno, vamos a comenzar ahora con el diseño. Ok, entonces aquí debe de ir este logotipo. Este igual, si me lo piden, yo se los paso, no hay ningún problema. Obviamente, pues para hacerlo tendré que hacer otro video, ¿verdad? Este logotipo va a ir aquí, pero no es tan grande. Entonces, como vamos a necesitar más logotipos, vamos a copiar, a pegar. En mi caso, yo tengo una Mac. Entonces, es comando C, copiar. Y comando V, para pegar. En una computadora Windows, no sabría decir. Pero bueno, lo hacemos obviamente más chico. Como te digo, aquí necesitamos buen ojo para ir centrándolo. Yo lo voy a hacer un poquito a la derecha. Y en este espacio va a ir el Funko con el contorno blanco. Acuérdense que lleva un contorno. Así que, ahora sí, vamos a irnos con nuestro Funko que ya está hecho. Y vamos a copiarlo y vamos a abrir Photoshop. Igual como les decía, bueno, también tienen que tener conocimientos muy básicos de Photoshop. Vamos a esperar a que abra. Y ya está abriendo. Listo. Abremos un archivo nuevo. Y vamos a cambiar a centímetros. Y vamos a ponerle los valores de 15 por 15. Es decir, vamos a hacer un cuadrado. Y aquí abajo, importante, tenemos que ponerle siempre 300. 400 para que sea buena imagen, buena resolución. Y aquí la vamos a poner en CMYK. Le damos OK. Y ya vamos a tener nuestro lienzo de 15 por 15. Pues como ya lo copiamos, vamos a pegarlo aquí. Le damos que sí. Y vamos a comenzar a manipular estas imágenes. Entonces, ah, tenemos que hacer importante. Hay que hacer una copia de esta también. La vamos a necesitar. Entonces la bajamos. Y ya tenemos las dos. Vamos a esconder una. Y nos vamos a quedar únicamente con una para trabajar. Escondemos el lienzo aquí en el ojito. Y ahora sí. Vamos a empezar. Damos doble clic. Nos vamos a esta herramienta. Y, perdón, creo que son de un celular. Y en estos valores le vamos a dar el 100% aquí. Aquí también le vamos a dar el 100%. Y ahora sí, aquí abajo es lo que define el tamaño del contorno. Así que vamos a darle... Bueno, pues ya, como te digo, ya depende de cada quien. ¿Verdad? Del ojo de cada quien. Yo le voy a dar aquí. Y ya. Ahora sí ya aparece el contorno. Si quieren verlo un poco más, entonces, pues lo que podemos hacer es pintar el fondo de negro para que sobresalga bastante. Ahora sí. Aquí está. Entonces, aquí ya se puede ver más este contorno blanco. Entonces, importante, por ejemplo, si yo quiero copiarlo así, ahorita van a ver, no se va a poder. Bueno, sí se puede, obviamente. Entonces, les voy a hacer la prueba. Copiamos. Y vamos a pegarlo en donde está la caja. Y van a ver cómo el contorno no va a aparecer. Aquí se están dando cuenta. Es porque nos falta hacer una función. Entonces, nos vamos, obviamente, a la capa donde lo tenemos. Y hacemos esto. Y ahora sí ya se convierte en una imagen tal cual. Ahora sí, copiamos y vamos a pegar. Y como se dan cuenta, ya aparece el contorno. Ya nada más es de hacerlo más chico, más grande. Y ya, pues, como les decía en un principio, a buen ojo, irlo acomodando aquí. Para que más o menos le calculen el tamaño de uno, de la imagen real que viene en la caja. Entonces, ya, como tenemos esto, pues empezamos a mover que esto para acá, que esto para allá. Un poquito más grande. A lo mejor esto lo bajamos. El número lo podemos hacer más chiquito. El logotipo, a lo mejor, también lo puedo hacer un poco más pequeño. Porque creo que lo hice muy grande. Entonces, ya aquí empezamos a acomodar. A como ustedes crean que se va a ver bien. Y, si no me equivoco, no falta nada en esta cara. Así que, pues, prácticamente ya estaríamos terminando la primera cara de la caja de este Funko Pop. Aquí está. Entonces, ahora vamos a pasar con este de arriba, que es más rápido. Únicamente necesitamos el logo. Copiamos, pegamos y aquí está. Y ahora nos vamos a Photoshop otra vez. Porque recuerden que aquí va la mitad de la cara del Funko. Entonces, nada más. Ah, pero importante, esta no es la del contorno. Entonces, escondemos y ponemos esta. Ahora sí, copiamos la mitad del rostro del Funko. Y nos regresamos a Illustrator y lo vamos a pegar aquí mero. Listo. Como ustedes vean, si lo quieren hacer más chico, lo hacen más chico. Si lo dejan así, bueno, como ustedes prefieran. Ahora sí, vámonos con esta cara que es la de la parte trasera. Vamos a regresar. Y aquí si necesitamos, el que tiene el contorno. Vamos a seleccionar, creo que es un poquito más de la mitad a lo largo. Copiamos, regresamos, pegamos y listo. Aquí es donde va. Y bueno, ¿qué falta? El logotipo, el nombre. Bueno, incluso... En lugar del logo, puedo poner el número y el logo al lado. Ya depende de cada quien, como les digo. Esto lo voy a estar repitiendo mucho porque, como les digo, tanto puede parecer idéntico a conforme cada quien le puede dar su toque. No, realmente no importa tanto, es al gusto de ustedes. Pero bueno, entonces como les decía aquí, pongo el número, pongo el logotipo y a lo mejor ya se va un poquito mejor, ¿no? Aquí recuerden que siempre lleva una frase de colección a todos. Entonces vamos a ponerlo. Y escogemos una tipografía que más o menos se asemeje, lo hacemos un poquito más chico, lo pintamos de blanco. Y empezamos a buscar alguna, no sé, la que más les guste. En este caso, pues yo voy a escoger esta. No, por acá está, pero aquí está. Esta. Y... Ahí está. Y bueno, empezamos a acomodar, ¿no? Pero, este, igual, repito, al gusto de cada quien. Como ustedes lo vayan viendo, como ustedes lo vayan imaginando el diseño, así lo vamos haciendo. Ah, bueno, abajo del nombre me acuerdo que también a veces ponen el logotipo de Funko, el que está en la parte de arriba. Entonces, este, pudiera ponerlo... Vamos a subir el nombre y lo voy a poner. Ah, como lo bloqueé, entonces déjenme desbloquearlo. Y, ahora sí, desbloqueo lo demás, este lo copio, lo pego y lo pinto de blanco para que vaya combinando. Y miren, ahora sí ya se va viendo como una caja de Funko. En este espacio que dejo en blanco es porque voy a poner otros que me encargaron de este mismo pedido, pero algo así como los Chase. Entonces, terminando el video van a ver cómo quedaron. Acomodamos todo y listo, ya terminamos esta parte. Ahora vámonos con esta, que también es súper sencilla, es una de las más rápidas también. Nada más lleva nombre, lleva también esto de que es la mitad de la cara en chiquito. Bueno, no tan chiquito, ¿verdad? Y el número. Entonces, copiamos el número. Y aquí es color círculo negro y fondo blanco. Ya me acordé. Círculo negro y fondo blanco. Ahí está. Y luego, hacemos un poquito más grande. Igual lo vamos acomodando. Aquí lleva el nombre, entonces escribimos Iván. Iván, y lo vamos a hacer muy grande, porque si recuerdan, en esta área el nombre es muy grande. Entonces ponemos Iván y lo volteamos para que vaya así medio. Lo ponemos por aquí. No me acuerdo si el número va ahí. Ahorita voy a checar en una caja, me parece que va abajo. Creo que no va tan arriba. Sí, ya, ya, estoy checando. Y el número va, eh, va muy abajo. Entonces, lo vamos a bajar. Igual, porque recuerden que aquí no lleva corte. Bueno, no lleva corte porque yo los hago de cartón. Entonces, esto queda tapado. El logotipo aquí de un tamaño más pequeño. Y listo. Ahora vamos por la parte de enfrente. Y la casi más importante, porque es la que se ve más. Entonces, vamos a Photoshop para capturar la parte delantera del fungo. Bueno, primero vamos a poner el número ya que estamos aquí. Y lo hacemos un poquito más grande, que quede exactamente así, al ras. Y listo. Ahora sí, vámonos por el logotipo. Lo copiamos, lo pegamos. Y lo vamos acomodando ahí a nuestro buen ojo. Más o menos, un poquito más arriba creo. Y ahora sí. Miren, ya agarrando forma. Entonces, ahora vámonos con el nombre. Vamos a seleccionar. Copiamos, pegamos. Y lo acomoda. Más o menos por aquí. Ahora sí, vamos a necesitar el fungo. Vámonos ahora sí a Photoshop. Para que... Para copiar lo que es la mitad también. Más o menos. Por aquí así. Copiamos. Nos regresamos. Pegamos. Y lo empezamos a acomodar a partir de aquí. Miren. Ahora sí, ya está quedando. Ya ya va agarrando forma. Ahora sí, vamos a comenzar con estos trazos. Para los cortes. Porque aquí lleva un acetato. Y con esta herramienta. Importante que no tenga fondo. Porque si no, se nos va a complicar más. El fondo blanco se lo quitamos. Lo dejamos únicamente con el torno gris. Y comenzamos a hacer estos trazos. Lo mejor posible. La mejor curva. Para que nuestra caja. Al momento de hacer los recortes. Se vea muy padre. Al final de este video van a ver cómo quedaron. Les voy a enseñar unas imágenes. De unos videos que grabé. Del pedido de 50 funcos que hice para esta boda. Están muy chidos. Así que igual aquí nos puede quedar chueco. Miren. Ya ven. Y ya nada más con esta opción. Seleccionamos el nodo. Y empezamos a acomodar. Ahí está. Más o menos. Ahí quedó. Y bueno. Pues ya casi está terminado. Entonces. Vámonos con la parte de abajo. Aquí. Prácticamente. Ahí. Se movió. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden poner por ejemplo. Bueno. Primero hay que bloquearlo. Para que no haya ningún problema al momento de escribir. Pueden poner. No sé. Lo que ustedes quieran. Yo voy a poner hecho por. Por mí. Que soy Pablo Ortega. Y. Abajo. Bueno. Aquí hay que acomodarlo igual. Obviamente siempre tiene que quedar bien centrado todo. Para que. Por más que sea algo. Hecho por nosotros. Este. Pues quede a lo mejor posible. ¿No? Podemos jugar con los tamaños. A lo mejor esto un poquito más pequeño. Para que tu nombre. Sobresalga más. A lo mejor abajo de esto podemos poner. No sé. Qué sé yo. Abril. 2020. Y el lugar. Tampico. Bueno. Digo. El lugar. Tampico. Porque aquí estoy yo. Así mero. Y. Arriba. Pues. Vamos a ponerle. Que visite en mi página. Vamos a poner. Visita Pop News. Visita Pop News. Ahí está. Y. Centramos todo. Vamos a jalarlo un poquito por arriba. Ahí está a la derecha. Y ahí está ya. Vamos a hacerlo un poquito más chico. Para que. Lo que sobresalga más sea. El nombre. Listo. Yo creo que aquí está bien centrado. Ahí está. Ahora sí. Y bueno. Pues ya. Prácticamente está. Está hecho. Quitamos esto. Y ahora sí. Ya tenemos nuestra caja. Ah. Ok. El nombre falta aquí. No había visto. Me pidieron que pusiera. Vamos a poner lo mismo. Una letra de O. Y la I. Aquí está. Entonces ya nada más es de que busquemos la tipografía adecuada. Como les dije en un principio. La que ustedes quieran. A su mejor ojo. Vamos a poner esta. Creo que fue la que puse. Y la pintamos de blanco. La hacemos más chiquita. La hacemos más chiquita. Para que quede como las cajas de los Funko Pop. Que de hecho aquí estoy viendo de frente. Así mero. Y ahora sí. Pues prácticamente está terminada la caja de Funko Pop. Como ven. No es tan complicado. Eso sí. Necesitas algunos conocimientos básicos de diseño. Y lo podrás hacer desde tu casa. A tu imaginación. A tu creatividad. Y bueno. Aquí te voy a mostrar las imágenes de cómo quedan. Esto lo mandas a imprimir. Y después a cortar. Y a pegar. Y tu caja de Funko Pop va a quedar realizada. En otro video voy a hacer. Otro tutorial de cómo hacer al Funko Pop. Con su base. Para que lo montes. En la parte de adentro. Y te quede como estas imágenes que estás viendo. Y pues bueno. Espero que te haya gustado. Y que te haya servido este tutorial. Es para que hashtag. Te quedes en casa. Y te cuides de este problema muy grave del coronavirus. Y bueno. Pues qué mejor que aprendas a hacer. Algo que te inquieta. Algo que te gusta. Y así como a nosotros que nos gustan mucho los Funko Pop. Bueno tienes esta opción. De que te enseñé. Cómo hacer esta caja. Y en otro video como te digo. Te voy a enseñar a hacer el Funko Pop. Para que lo montes dentro de ella. Así que bueno. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Y hoy te doy las gracias por escucharme. Y como siempre te digo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!